Hola chicos y chicas tenemos un nuevo video para el canal y esta vez comenzamos con la serie de Clash Royale en vivo que tengo esta cancha adorada y aquí pondremos todas las cartas para que comience la batalla las cartas que yo mismo he dibujado de Clash Royale ahora les voy mostrando las cartas la serie durará unos 7-5 minutos cada día hasta el sábado primero tenemos, no dibujo también pero bueno tenemos al crack del esqueleto gigante un épico o algo así después tenemos a, nos vamos a ir colocando aquí, tenemos en un segundo coloco todas las cartas aquí bueno aquí les mostramos estos es burro ahí al lado le pongo ese épico como un mosquetera perdón si se me permitió manada de firros dibujo medio mal pero, pero es lo que es ok después tenemos a al buel de épico después al buel bombástico después tenemos al maestro hielo que es un legendario de la arena 5 del valle de hechizos esta vendría a ser la arena, la arena dorada, arena 10 aquí tenemos al baby dragon que ya se los muestro pero en qué modo aquí baby dragon al mini peca ehm, cuál es esta, la ballesta la ballesta por aquí después tenemos el cohete el príncipe que vendría el cohete el príncipe el príncipe el príncipe por aquí también me pasan de todos estas son las más clásicas y se que después haremos la bruja una de épica me pese trabajo hasta que ponerle acá con fibro la rosal y un segundo de príncipe en esta es la la ¿cómo se dice? el ejército de esqueletos ahí que ven después tenemos esta es la bola de fuego el gigante es el normal que ya en el entrenamiento ya te viene aquí tenemos el cañón todavía tengo que hacer más no hice todas pero en este video no haremos como una serie les voy a ir mostrando las cartas el caballero ya termino faltan tres cartas el peca el peca grande no es el mini peca el peca grande parece Mickey Mouse pero no es el peca última carta que es los duendes con lanza los bárbaros los tengo pero todavía no están procesos bueno estas son las cartas las voy a nombrar ahora rápido baby dragon el mago de hielo globo bombástico barril de duendes manada de esbirros palcita mosquetera esbirros esqueleto gigante mini peca ballesta cohete príncipe bruja ejército de esqueletos bola de fuego gigante cañón caballero peca y el último cual era a duendes con lanza y como saben en inglés son ocho ocho para completar tu mazo acá tenemos tres seis nueve diez once doce trece catorce quince diecis diecisiete diecio diecio diecinueve veinte y como tenemos veinte tendrá que ser diez diez ¿no? pero para el próximo video ya les voy a ir mostrando al equipo que vamos a hacer capítulo ahora en un rato del próximo video y estas son las cartas que les quería ir mostrando en el próximo video ahí ya voy a ir ordenando acá en la canchita que la tuve que comprar oficial de Clash Royale y después traje los cartoncitos pero todavía no los tengo soy muy fanático de este juego que me lo mostró mi primo y bueno aquí se les dejé todas las cartas y en el próximo video que lo voy a hacer en un ratillo eh haré acomodaré la cancha y haré todas las cosas chau chau